El Monasterio de los Agustinos Junto a la Iglesia del Carmen, el Monasterio de los Agustinos es uno de los monumentos más representativos del arte y de la arquitectura del siglo XVII en Salento. El edificio se levanta fuera de las antiguas murallas, cerca de la ciudad. Su realización se remonta al 1638, firmada por el famoso jefe maestro Francesco Manulli de Corillano Dótranto. Magníficas son las nervaduras de la fachada de la Iglesia Carmelita, lo que indica la habilidad del albañil Giuseppe Lecce Zimbalo, llamado Ejitanillo. Es una mezcla de armonías geométricas y floreales, sacudidas y animadas por un intenso dinamismo barroco. El complejo del convento durante siglos fue animado por la Comunidad de los Padres Agustinos, establecida en Melpiñano desde el siglo XVI. La Casa del Convento fue una de las más importantes en Apulia y participó activamente en la educación de los jóvenes y en el proceso de latinización y romanización del culto religioso. Suprimido en 1809, con la aplicación de las leyes napoleónicas, el convento fue diseñado para uso público. Sujeto a una restauración sustancial, recientemente el complejo arquitectónico ha vuelto a florecer en un nuevo marco cultural. En el espacio delante del convento, cada verano se enmarca el Concertone de la Notte de la Taranta, la fiesta más popular del Salento. Sujeto a una restauración sustancial, recientemente el complejo arquitectónico ha vuelto a florecer en un nuevo marco cultural.